Oye, Monserrat, nos estamos acercando al final de esta conversación. ¿Te imaginas a Monserrat Sitte, estudiante de la licenciatura en Derecho, con estas herramientas en tu escritorio, en tu aprendizaje, en tu aproximación a lo que es el juicio de amparo? No, definitivamente creo que sí, es una herramienta esta ley de amparo comentada, así como la teoría y práctica del juicio de amparo, indispensables para cualquier estudiante de Derecho y cualquier profesor de consulta básica. O sea, realmente pues son otras normas las que estudiamos y digo, los que no tenemos tantos años regresados, pero que ahora me parece que se han generado nuevas herramientas para comprender mejor las figuras jurídicas, como el Código Nacional de Procedimientos, varias editadas por este centro de estudio. Pues este me parece un referente claro y sobre todo por eso, ¿no? O sea, yo creo que llega a buen puerto esta ley de amparo gracias al esfuerzo conjunto de todas las personas que decidieron participar, ¿no? Desde luego guiados y en atención al prólogo del doctor Juan Luis González y desde luego también a la oportunidad que nos diste para publicarla y pues sí me parece que es indispensable tomarlo en cuenta para las futuras generaciones que quieran profundizar. Es que antes, yo ahora sí, yo sí egresé hace muchos años, ¿no? A diferencia de ustedes que están muy jóvenes y antes de veras era muy complicado, o sea, estaban los libros de doctrina clásico a los que aludía atinadamente Víctor, pero batallaba uno mucho, mucho para entender estos conceptos, improcedencia, sobreseimiento, suspensión, interés jurídico. Pero teníamos también el problema que la generación de ustedes ya no tuvo de que no estaba todo digitalizado en términos de la propia jurisprudencia. Entonces tenías que ir para encontrar el tomo no sé qué de la sexta época, pues tenías que ir a físicamente a la corte a veces o a alguna biblioteca que los tuviera. Yo en algún momento estuve suscrito, llegaban los tomos con un año de retraso, o sea, te mandaban todos juntos, de hecho, te mandaban todo el año junto, pero pues te lo mandaban un año después, ¿no? Entonces ya los íbamos ahí juntando y los estudiamos todo. Y ahora, pues la tecnología, los nuevos saberes, la nueva pedagogía, llamémosla así jurídica, como lo es de manera emblemática esta obra, creo que facilita mucho la tarea. Y por eso los felicito. Gracias por la oportunidad. Una gran, gran aportación y estoy cierto que será la primera de muchas con este talento que los caracteriza. Gracias por ver el video.